Se conoció hace instantes la sentencia a 8 años de prisión para el apropiador de Florencia Reinholtz Silver, quien recuperó su identidad en el año 2011, juicio que se llevó a cabo y recién se acaba de conocer la sentencia. También fueron responsables, fueron condenados, mejor dicho, otros responsables. Condenar a Francisco Vicente de Luca de las demás condiciones personales y segurantes en autos. Por los delitos de retención y ocultamiento de un menor de 10 años previamente sustraído, supresión de la identidad y falsedad ideológica, fueron condenados Juan Carlos Labia, Susana Marchese y Francisco Vicente de Luca a la pena de 8, 6 y 5 años respectivamente. Estoy bastante conforme, estoy conforme. Uno viene acá como entregado, no sabés lo que puede pasar, pero lo principal es justicia. Por supuesto que para nosotros la justicia era una condena, que es la que hubo. No pasaba a lo mejor por los años, pasaba por escuchar ahí adentro la palabra condena. Y creo que es lo que logramos con los abogados, con abuelas, bueno, eso es lo que vale. Bueno, Florencia Reinhold Silber es hija de Susana Silber y Marcelo Reinhold. Nació en el Hospital Naval el 15 de enero del 78. Su tía la buscó siempre. Se encuentra con abuelas el segundo día que ella le confirmaron su identidad. Y también es algo muy difícil de transmitir realmente, ¿no? Lo que significa buscar a un familiar durante 34 años y encontrarlo en esas circunstancias. Y fue, bueno, fue como reencontrarme con mi hermano, ¿no? Yo siempre digo eso. Era ver la cara de mi hermano en ella y ella reconocerse en mí, en mi familia, agarrándome los rulos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.